Yo no sé si han visto un cuerpo por dentro, si han tenido la oportunidad de puede destazar un animal viejo o estar en una autopsia de un ser humano, sobre todo en los seres humanos porque los animales pues es diferente, los animales son más sanos, ¿no? Pero cuando abres un cuerpo humano, por ejemplo, pues por dentro tú te vas a dar cuenta que no es como los libros de anatomía que vas a ver así el hígado bien bonito y el riñón y los pulmones, ¿no, güey? Conforme pasan los años los seres humanos nos vamos llenando de chingaderas por dentro, güey, ¿verdad? Por ejemplo, un hígado graso pues es diferente a un hígado normal, igual los pinches riñones que están valiendo verga, igual los pulmones que están llenos pues de bacterias y mocos, igual un pinche cerebro que ha estado remojado en alcohol o en otras cosas, ¿verdad? Entonces no es la misma forma en que percibe el mundo un cabrón nuevo que un güey que ya tiene 50, que ya tiene 100, güey, o que tiene más cosas adentro, ¿no? O años, cabrón, o como le quieran llamar, güey. Eso hace una gran diferencia, güey, en todo. En la forma en que piensas y percibes el mundo, tus sentidos y todo. Y tú dices, ah, ese viejito pendejo, pero ese viejito pendejo habla con los marcianos, hijo de tu puta madre. Y tú dices, ay, aquella viejita loca, pero esa viejita loca en la noche habla con Dios y en la mañana con los extraterrestres, pendejo. Pero bueno, no me crean, yo estoy loco, güey. Yo estoy loco, güey. Yo estoy loco, güey.